¿Te seduce? ¿Querés ser el técnico de Perú? ¿Te gustaría selección, una eliminatoria y de repente, yo no sé, hasta la mirada, tratar de clasificarlo? Que te quieras llevar a una selección siempre es un orgullo, un honor. Perú ya eligió a su entrenador, pero ojo con esto, una cosa es que ya lo hayan elegido y otra es que ya lo hayan convencido y que ya lo hayan contratado. Todavía no estamos en esa etapa, pero ya está totalmente confirmado que Jorge Fossati es el gran objetivo de la selección peruana para ser el reemplazo de Juan Reynoso. El asunto aquí está en saber qué se necesita para que Fossati pueda ser entrenador de Perú porque él tiene contrato con Universitario por todo 2024 y cómo sería un posible equipo suyo, qué le aportaría él a la selección. ¿Sería sí o sí mejor que Reynoso o sería dar vueltas sobre lo mismo? Primero tenemos que ir con lo real. Y lo real es que ya le dijeron a Fossati que Perú va por él, que van a ir a buscarlo y él dijo que se siente halagado, como se sentiría halagado si lo va a buscar cualquier otra selección. Cuando te vienen a buscar siempre significa que estás haciendo las cosas bien. Esto lo dijo en la televisión de Uruguay. Literalmente que a partir del lunes 4 de diciembre ya se puede empezar a negociar cualquier cosa porque le contaron que recién desde el lunes ya se iba a tener mucho más claro el futuro de Reynoso. Y como él es un entrenador con códigos que no quiere meterse en un equipo donde hay todavía otro técnico con contrato que no se ha resuelto, prefería mantenerse al margen. Pero ahora, cuando algunos esperaban que tal vez le cerrara directamente la puerta a la selección porque tiene contrato con la U y que no quiere saber nada, no dijo ni sí ni no, dejó la puerta abierta. Y según algunos abogados, a partir de ahora cualquiera podría acercarse a negociar con él. Porque en su contrato, si bien lo tiene firmado hasta diciembre de 2024, existe una cláusula de rescisión unilateral, recíproca, que traducido al castellano significa que hay una cláusula con un precio que si alguien llega a universitario y paga esa cláusula, se puede llevar a Fossati sin necesidad de negociar con el club, solamente con el entrenador. Literalmente igual que cuando te fichan a un jugador pagando su cláusula. Como Fossati tiene todavía contrato con la U, no se puede ir gratis, es como si lo estuvieran fichando. Y la U recibiría dinero de indemnización por eso, porque le estarían dejando sin su entrenador. Hasta ahí creo que todo se entiende. Eso sí, esto ha molestado a muchos hinchas de universitario. Porque muchos esperaban que cuando a Fossati le pregunten directamente por dirigir a la selección peruana o a alguna selección, que se cierre y diga que no. Que no deje la puerta abierta a una posible negociación o algo así. Porque 2024 es el año del centenario de la U, hay una Copa Libertadores muy importante donde universitario va a ir como el representante máximo de Perú. Y encima, la pretemporada del equipo empieza en más o menos una semana. Hasta ya se empezó a hablar de que Fossati había pedido fichajes. Pero él no dejó la puerta cerrada. Tampoco dijo que está súper interesado en dirigir a Perú ni nada de eso. O que ya tiene fecha para reunirse. Pero que siempre es bonito cuando una selección te va a buscar en un país en el que estás trabajando. Eso significa que eres un buen entrenador y que la gente se da cuenta. Lo que sí es muy necesario es que si la federación quiere a Fossati, lo tienen que mover todo muy rápido. Porque si se llega a ir, la U también necesitaría tiempo para buscar a su entrenador nuevo. Se le estarían trastocando todos los planes del próximo año. Algunos están dando una fecha límite en el 11 de diciembre para ya cerrar todo el tema de Fossati. Avanzar las negociaciones, convencerlo y finalmente contratarlo. Hasta ahí todo parece muy bonito, ¿no? Yo había dicho que Fossati me parece una alternativa interesante para la selección. Me recuerda un poco a Gareca por su manejo de grupo. Por ejemplo, este año llegó a la U en un momento en el que el equipo se caía a pedazos. Acababan de sacar a Compagnucci. Y Fossati de alguna manera logró juntar todos los retazos que tenía Universitario tirados por ahí. Los juntó y armó un equipo competitivo que acabó saliendo campeón. Eso demuestra también su capacidad para sacar adelante equipos que se están hundiendo. Para hacerlos reflotar otra vez. Para volver a convencer y motivar a los jugadores. Es más, fue con él con quien Piero Quispe, que ahora es un jugador muy importante en la selección, llegó a su mejor nivel en todo el año. Le dio una nueva posición a Aldo Corso en el equipo, jugando como stopper por derecha en una línea de 3. Que ya vamos a hablar de las alineaciones de Fossati con líneas de 3 defensas. Y lo que a mí más me impresionó, hizo ver a Andy Polo como un jugador útil. Ahora, ¿qué tiene Fossati como entrenador para darle a la selección? Tenemos que analizar su manera de jugar, que es lo más importante de cualquier técnico. ¿A qué juegan sus equipos? Y los equipos de Fossati, en su mayoría, tienen mucho del estilo uruguayo. Pero un estilo uruguayo un poco más moderno. No tanto como el de antes. Y eso que Fossati es un entrenador ya mayor, con 71 años, lleva 30 años de carrera. Algo bueno que tiene, como vimos en la final, es que sus equipos corren muchísimo. Presionan, tienen una gran ventaja física, corren por todos lados, hacen un montón de kilómetros por partido. Por ejemplo, Piero Quispe con Jorge Fossati incrementó todavía más ese tipo de juego. Es por eso que ahora tranquilamente aguantó jugando 90 minutos con Perú en la altura de La Paz. Pero claro, no todo es correr. Los equipos de Fossati no son 100% ofensivos. Y aquí es donde vemos sus esquemas. La gran pregunta, ¿cómo sería una alineación suya? Y este año, para los que hayan seguido la U, se darán cuenta que Fossati suele usar la tan llamada línea de 3 defensas. La misma que quiso implementar Reynoso y le salió terriblemente mal que a Perú le metieron un baile. Aunque bueno, una cosa es probar la línea de 3 contra Alemania. Y otra cosa, probarla en otro amistoso contra un equipo mucho más débil. La idea de la línea de 3 no es algo nuevo en la selección. Reynoso lo intentó, pero no funcionó. Y es que una alineación como estas que suele sacar Fossati con 3 defensas, 2 carrileros, 3 mediocampistas y 2 futbolistas arriba de ataque, es algo que se tiene que trabajar muchísimo para llegar a perfeccionarlo. Si lo perfeccionas, tienes un equipo muy equilibrado tanto en ataque como en defensa. Y además, presionando no te gana nadie, porque en el medio acumulas a un montón de futbolistas. Tienes capacidad para salir a la contra y también para armar juego, pero para llegar a ese punto que muy pocos entrenadores y equipos lo consiguen, necesitas jugadores específicos muy comprometidos para cada posición. Un buen carrilero derecho, un buen carrilero izquierdo sobre todo. Y lo más importante, tiempo de trabajo, entrenamientos, partidos. Una alineación con línea de 3 no se perfecciona de una semana para otra. Es difícil, sobre todo porque los futbolistas peruanos no están muy acostumbrados a eso. El jugador peruano está mucho más acostumbrado a alineaciones clásicas como el 4-2-3-1 de Gareca, el 4-3-3 o el 4-4-2. Una alineación 3-5-2 es algo más complicada de aplicarla. Aunque yo siempre he pensado que con el tiempo necesario y el compromiso sobre todo, muchos equipos podrían conseguir jugar bien con eso. Y entiendo que a bastantes entrenadores les guste porque, incluso una opinión personal que tengo, es que esta es una de las mejores alineaciones que hay. Que cuesta muchísimo perfeccionarla, es cierto, pero cuando lo consigues, a tu equipo no le gana nadie. Han habido grandes ejemplos en los últimos años. Uno de los más conocidos fue el Chelsea de Conte, que ganaron la Premier League, la liga más difícil de todas, caminando, no les ganó casi nadie. Y ahora Fossati, aplicándolo bien, con un buen tiempo de trabajo y sobre todo con paciencia, convirtió a la U, que era un equipo que no estaba haciendo nada, a un equipo campeón. Pero claro, no todo lo que brilla es oro. La idea es buena, la intención también, pero la ejecución ya es otra cosa. ¿Está la selección peruana preparada para jugar con línea de tres, con estos jugadores? O Fossati, si llegase a ser entrenador, se acabaría chocando con una pared. Y aquí si entramos en un terreno de mucha incertidumbre, yo creo que la selección sí tiene algunos jugadores para jugar con línea de tres. Tapia creo que lo podría hacer bien en una línea de tres. Advíncula o Sone podrían funcionar como carrileros por derecha. Aldo Corso podría jugar en la línea de tres igual que lo hace en la U. Y Fossati ya lo conoce, lo mismo con Piero Quispe. Dejando arriba a Lapadula con un acompañante más, que la verdad no creo que a Lapadula le cueste mucho acostumbrarse. Mi duda va sobre todo por todos los demás. El medio campo, el carrilero izquierdo, donde tenemos a Marcos López en un nivel bajo, y a Trauco que no sé yo si funcionaría en esa posición. Y al acompañante de Lapadula, una especie de segundo delantero. Ahí se tendría que probar, tal vez con Grimaldo, Brian Reina, Luis Iberico. Hay por ahí algunas opciones, pero no hay nada seguro. Y ya en el medio campo necesita gente que corra muchísimo, que hagan un montón de kilómetros. Con Piero Quispe no tengo dudas. Pero con Jotun, que parece que va a terminar su carrera jugando en Perú, no sé si alcanzaría para hacer todo ese recorrido. Con aquí no tengo algo menos de dudas, aunque me falta verlo más en una alineación como esta. Ya de por sí, en un equipo que necesita tanta dinámica, tanta intensidad, ya podemos dejar fuera totalmente a futbolistas como Carrillo. Además de que tengo la duda de la posición que tendría Andy Polo en este equipo, porque Polo es el carrilero por derecha titular de Fossati en la U. Y al parecer confía mucho en él. Si llegase a ser entrenador, yo no tengo muchas dudas en que también pondría a Polo de titular en esa misma posición en la selección. Quién sabe, tal vez Fossati es el único que hace que Polo funcione bien en Perú. Pero les mentiría si les dijera que no me genera dudas ver otra vez a Andy Polo titular en la selección. Con el manejo de grupo, no creo que tenga mucho problema, la verdad. Ha dirigido en muchísimos lugares, muchísimos equipos, experiencia tiene. Y como es el típico entrenador extranjero ya entrado en edad, como también era Gareca, creo que muchos jugadores lo verían con confianza, como que sabe de lo que está hablando. Sí tiene en contra que los últimos entrenadores uruguayos que tuvo la selección no le fue bien a ninguno. Estuvo Bengochea, estuvo Marcarián y ya sabemos cómo terminó eso. Pero claro, la capacidad no tendría por qué tener nacionalidad. A menos que hablemos de la selección peruana en el siglo XXI, que ya está más que demostrado que lo que más funciona son técnicos extranjeros.